Buenos días, su escritora es Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 16 de diciembre del 2020, tú ya lo sabías de Jim Han Collins, conozcamos a la autora, es ensayista, se casó en Inglaterra con un poeta inglés, reside actualmente en Nueva York, ella es conocida en el mundo literario por sus novelas que han logrado mucho éxito, entre ellas a Horace O'Herr Pierce, enmarcado en el género de thriller legal, tras su novela Tú ya lo sabías, es su última novela, logró un éxito de ventas y ha sido traducida en 18 idiomas, nos vamos, vamos a comentar, tú ya lo sabías, Clay está casada con un hombre al que ama, un prestigioso oncólogo infantil, con el cual tiene un hijo de 12 años, y ella atiende una consulta porque es psiquiatra, más bien doctora en psicología clínica, tiene como proyecto publicar un libro, donde aconseja a las mujeres seguir su intuición cuando conocen un hombre, y estar atenta a las señales, para darse cuenta como son ellos en realidad, cuando faltan pocas semanas para que se publique el libro, la vida de Grace estalla en miles de fragmentos, una mujer es asesinada, y la policía sospecha de Jonathan Sack, el marido de Grace, quien ha desaparecido sin dejar rastro, a partir de entonces, Grace descubrirá que el hombre al que ella siempre amaba, no es precisamente quien ella creía, parte de la novela se aleja de la parte del argumento principal, con argumentos, historia secundaria sobre los pacientes de Grace, esta es una novela de suspenso, lo que los norteamericanos llaman thriller, y entonces al estallar este conflicto, ella piensa que el libro ya no tiene sentido, bueno, esta es la recomendación de Rosemary Tapia, y les voy a hacer, hay una serie en HBO, creo que se llama Dion Duin, a pesar de que toma el argumento principal de la novela, tiene otros giros, muy bien lograda la novela, la actuación de los artistas es destacada, esa es la recomendación que le hace Rosemary Tapia, y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende, y ahora jóvenes, para el día de las madres, no regalen el virus, si ustedes han llevado una vida loca, una vida que han salido sin mascarillas, llamen a sus madres y a sus abuelas por teléfono, no les regalen el virus, porque eso sería lamentable, un abrazo.